RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado ya se encuentra con nosotros el doctor Abel Salinas. En su momento ha sido ministro de salud, es especialista en política de salud pública. Yo le agradezco infinitamente, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Régional. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Buenos días, José, y siempre es un placer estar aquí. Bien, ayer la Organización Mundial de la Salud, a través de su director ejecutivo, ha detallado que con la aparición de nuevos casos de COVID-19 o coronavirus en otros países como Italia, Corea del Sur e Irán, ya debemos ir preparándonos para nuevos brotes más allá de China, eventualmente de una pandemia. ¿Ello qué significa? ¿Por qué ya se encienden, como se dice, las alarmas en diversos puntos del mundo? ¿Es correcto, por favor? Sí, claro. Hace algunas semanas, la primera alerta internacional que dio la OMS fue cuando los casos de este virus que aparecieron en la China comenzaron a detectar algunos pasajeros o algunos agentes que provenían de la China que desarrollaban la enfermedad en algunos países y ya había la propagación en más de 20 países. Y entonces, lo que pidió la Organización Mundial de la Salud en aquel momento fue que todos los países prepararan sus planes de contención, sus planes de control de propagación, porque ya estaba excediendo varios países, pero además haciendo énfasis en los países cuyos sistemas de salud definió como débiles, es decir, donde los servicios de salud no están suficientemente dotados de equipamiento, insumos, recursos humanos, etc. De manera que esa alerta también fue acogida por el Perú. Más allá de días, la oportunidad finalmente se hizo un plan de contención que fue publicado en el peruano el primero de febrero, si no me equivoco, sábado, y eso ya daba cuenta de una serie de medidas que había que hacer. Lo que ha ocurrido ahora es que no solamente tenemos casos de personas que fueron con la enfermedad a diferentes países, sino que en algunos países bien mencionados, Corea del Sur, Irán, Italia, las personas que han estado ahí ya están contagiando a otros más. Entonces ya cambia la lógica, no es alguien que llegó con la enfermedad, sino es alguien que ya contagió la enfermedad en esos países, y aún cuando los casos disminuyen, digamos, la frecuencia va bajando en la China, en otros países va incrementándose. Esto significa que hay un riesgo de que se propague ahora sí mucho más rápidamente en los diferentes países y se convierta, por lo tanto, en una pandemia. Es decir, que cruce fronteras y cruce continentes. Ante eso, los planes que se habían preparado de contención en los diferentes países tienen ya que implementarse. Eso significa ponerlos ya en la práctica, ponerlos en marcha. Y eso es algo que naturalmente todos los países deberían hacer, de todas maneras, incluido el Perú. No podemos seguir pensando que tenemos un plan que puede discutirse, pero ya es un plan. Puede tener deficiencias o puede ser completo, pero sí creo que ya podría rápidamente empezando a asignarle un presupuesto a implementarse. Ahora, hay un hecho que no deja de llamar la atención, porque hemos tenido casos en el 2005, por ejemplo, la gripe aviar. Y si no me equivoco, también tuvimos otros casos muy parecidos, pero el nivel de prevención ahora es mucho más severo. Incluso hoy se habla de confinar a las personas. Y estaba viendo, simplemente hice los detalles para efectos que nos ayude con este análisis. Por ejemplo, hace unos momentos nomás, en España, en un hotel de Tenerife, ya no se permite a las personas que salgan, porque se ha detectado un caso de uno de los clientes. Es decir, las personas ya no pueden salir. En Corea del Sur, la cosa es mucho más dramática, porque también se están tomando medidas parecidas. ¿Tenemos que acostumbrarnos a estas medidas en el mundo? Realmente estamos ante un virus que al principio definimos como de no alta letalidad, es decir, no causaba muchas muertes y decíamos que no era muy contagioso. Sin embargo, esto puede variar en el tiempo y aparentemente esa es la sospecha. Esto puede ser un poco más contagioso y podría causar más muertes de las que estábamos planeando, las que estábamos esperando. En consecuencia, los países obligadamente tienen que tratar, y estas son las activaciones de las medidas de prevención, para evitar su propagación. Lo que pasa es que a nosotros nos parece raro, en el Perú, y hago el comentario que gracias a Dios en Latinoamérica todavía no tenemos ningún caso confirmado en ningún país de la región, también es cierto que tenemos una cultura de prevención muy austera. Podemos referirnos, por ejemplo, al caso de dengue. Dengue lo tenemos algunos años más que otros, esto es cíclico, sabemos que va a ocurrir cuando hay más lluvias, cuando hay cambios climáticos, sabemos que eso va a ocurrir, sin embargo, no tomamos toda la prevención y enfrentamos los casos, un caso anecdótico, que espero que esté yendo bien, además tengo la información así, el director regional de salud de Loreto, hospitalizado por dengue. Es algo paradójico, es decir, el propio director ya está contagiado y es porque las medidas de prevención no las hemos utilizado. Si revisamos la información esta mañana, veíamos que los planes, los presupuestos de control de desastres y fenómenos climáticos, que en el año 2019 fueron más de 3.000 millones de soles, más de 1.000 millones no se ejecutaron. Esto sí es preocupante, porque esos planes de prevención sirven exactamente para mitigar, atenuar, ¿no? Así es. y evitar lamentables muertes y evitar que lleguen a los servicios de salud, porque lamentablemente nuestros servicios de salud pasan un mal momento, eso ya todos lo sabemos. Tenemos problemas de camas hospitalarias, salas de verdaderos aislamientos, insumos, medicamentos, monitores, ventiladores, recursos humanos, es decir, pasamos por un mal momento y por lo tanto lo mejor que podríamos hacer es incentivar la prevención y naturalmente equipar algunos puntos de referencia, pero ya saber cuáles van a ser estar verdaderamente equipados si no llega el coronavirus a Perú en buena hora, pero seguro llegará otro virus y ya estaríamos listos para defendernos. Ahora, el otro tema es mirando un poco los comparativos que hay. Ustedes citaban que en países como Italia, España, Europa o Corea del Sur que tienen una mejor disposición en cuanto a tareas de prevención, un mejor presupuesto en cuanto a prevención en salud, hoy existe esa preocupación. En América Latina ¿estamos lo suficientemente preparados como para poder afrontar una situación de esta naturaleza? Yo creo que hay un desbalance en América Latina en general no es de los países del grupo de países mejor preparados salvo algunas excepciones. En realidad es probable que la respuesta lo hemos visto por ejemplo de Chile, del país Chile sea mucho más rápida que la de otros países. Probablemente en el 2009 con la pandemia de H1N1 México por ejemplo respondió bastante bien a pesar de que fue el primer país en América Latina que se afectó de esta enfermedad desconocida pero reaccionó bastante bien. De manera tal que yo creo que lamentablemente si la pregunta va por el caso del Perú nosotros tenemos los presupuestos más bajos de la región en salud y por cierto que además venimos del año con más baja ejecución presupuestal después de muchos años. Nunca habíamos gastado tan poco de lo poco que teníamos lo cual pues hace mucho más grave la situación. Y otro tema es la capacidad instalada no tenemos capacidad instalada. Así es tenemos muchos hospitales que muy grandes que se hicieron pero que no no logran utilizarse en plenitud inclusive se construyeron de alguna manera tal que los equipamientos van quedando desfasados los sistemas de información por ejemplo los software que utilizan los equipos médicos se cambian frecuentemente cada dos o tres o cuatro años son cambiados y entonces lo que nosotros habíamos planeado y ya tienen cuatro o cinco o seis años quedan desfasados y muchas veces tenemos que otra vez invertir otra vez hacer adendas para cambiar esos programas. Entonces sí yo creo que tenemos un déficit tenemos un déficit de recursos humanos probablemente necesitamos más de 10.000 11.000 especialistas hablando conservadoramente a lo largo del país en algunas especialidades es cierto que necesitamos reforzar el primer nivel de atención no necesitamos grandes hospitales lo que necesitamos son establecimientos pequeños pero con capacidad resolutiva que significa tener recursos humanos tener medicamentos tener insumos y tener algún equipamiento básico con eso podemos controlar más del 80% de las enfermedades que aquejan a todos nuestros conciudadanos Ahora la Organización Mundial de la Salud ha establecido una serie de protocolos que se pueden cumplir en algunos países pero en otros países estamos sumamente a la salga ¿no? Sí por ejemplo los estándares en recursos humanos ya que hemos mencionado estamos muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud recomienda un número de profesionales de la Salud que van en el estimado de 25 médicos por ejemplo por 10.000 habitantes y nosotros tenemos menos de la mitad y peor aún si vemos la distribución de ellos que se encuentran fundamentalmente en las grandes ciudades o capitales y podemos ir a alguna ciudad donde no existe un neurocirujano por ejemplo y puede ser una ciudad grande es cuestión de revisarlo pero de seguro a lo mejor en Loreto hay un neurocirujano para toda la región y naturalmente un neurocirujano uno solo es imposible que pueda enfrentar la demanda que puede existir Bien estamos dialogando con el doctor Abel Salinas en su momento ha sido ministro de salud especialista en política de salud pública quería ya llegar al tema peruano propiamente usted lo tocó hace unos instantes de manera tangencial el tema del dengue estamos acostumbrándonos a convivir con el dengue pero hoy la prevalencia no deja de ser preocupante el otro día escuchaba la propia ministra de salud de presentar casos en Madre de Dios otro tanto ocurre en Loreto acabamos de conversar hace unos días con un médico infectólogo y nos explicaba que el principal problema que tiene Loreto es que Loreto no tiene agua segura así es este es uno de los principales problemas se puede manejar todos los protocolos en el papel pero en el terreno práctico en el terreno del día a día este es un problema gravísimo si el tener agua corriente saludable segura es la primera batalla porque entonces evitaríamos una serie de almacenamientos de agua si hubiera un buen sistema de drenaje no tendríamos aguas en posadas aguas limpias en posadas inclusive por las lluvias pero todo eso esto es algo que requiere una inversión inmediata yo creo que basta pues de estar sufriendo cíclicamente este tema y decir bueno si pues es que Quito tiene un mal sistema de saneamiento o casi no lo tiene yo creo que hasta cuando vamos a estar en esto hasta cuando vamos a tener la información aislada porque si usted señor Hernández revisa la información de lo que pudiera pasar con el fenómeno climático desde el año pasado sabíamos que va a haber lluvias más intensas que van a haber inundaciones que van a durar más tiempo que van a empezar antes etcétera sin embargo esa información la toman las autoridades correspondientes les llega la información la asumen corporativamente y tienen una reacción probablemente no probablemente ahí hay un gran déficit en la en la circulación de la información y la prontitud con la que se deban tomar medidas lamentablemente estamos acudiendo ahora a ver cómo detectamos casos cómo los podemos controlar cómo podemos evitar que se propaguen y que naturalmente sobrevivir y hoy se habla de otro serotipo así es hay una pequeña variación en uno de los serotipos del virus de dengue que lamentablemente los virus pues tienen esa capacidad en el tiempo de ir cambiando la mutación la mutación que tienen y por lo tanto la gravedad puede ser diferente las características pueden ser diferentes el contagio puede ser diferente entonces lamentablemente intervenciones como estas de saneamiento que son vitales medidas de prevención básicas de agua lamentablemente no se hace yo recuerdo en su gestión usted estaba muy empeñado en que uno de los principales problemas que se tenía que hacer era colocar agua segura sobre todo en zonas rurales del país ¿por qué es tan complicado para nosotros hacer esto? si en realidad tiene una serie de complejidades que tiene que ver además lamentablemente con el tema de las grandes obras que se encuentran cada día encontramos más personajes ya son varios los exgobernadores inmiscuidos o complicados en temas de corrupción y por lo tanto las obras van quedando paralizadas los funcionarios dejan de comprometerse en hacer obras por estos riesgos es lamentable que esto ocurra pero esto frena el desarrollo de un país yo creo que más allá de perseguir personas yo creo que el mensaje podría ser diferente necesitamos algunas obras de saneamiento y bueno impongamos algunas sanciones definitivas para el que realmente cae en corrupción y otro tema que tiene que ver también con la salud pública lo estamos viendo los desastres que se están registrando ahora en el sur del país cuaicos deslizamientos bloqueos muertes etcétera etcétera y vemos que también estamos desguarnecidos en cuanto a respuestas inmediatas en tema de salud la defensa civil puede hacer lo suyo pero también el tema de salud juega un rol importante en estas circunstancias en estas emergencias tampoco hemos avanzado si lamentablemente por ejemplo en Cusco tenemos un hospital muy antiguo tenemos un proyecto de un hospital de Lorena que entiendo que no va más allá del 40% de su ejecución con múltiples problemas no resueltos aún y sin embargo tenemos a veces que enfrentar este tipo de desastres entonces si es cierto el tema el sector salud en general y esto lo decimos con mucha pena no pasa un buen momento es un tema acumulado de muchos años pero que no encuentra un camino de solución claro sostenible yo creo que cada uno de los ministros creo que llevamos en el sexto ministro de salud en lo que va de este último periodo de gobierno del 2016 para acá ya tiene seis ministros de salud no es posible implementar una política sostenible con tantos cambios sin tener un plan definido y siempre le damos una mirada clínica hospitalaria más no una mirada así es todavía yo escuchaba por ejemplo el año pasado y alguna vez hice los comentarios el presidente anunciaba 80 hospitales en realidad el Perú no necesita grandes hospitales el Perú necesita pequeños establecimientos de salud u hospitales no muy grandes pero bien equipados que se conocen como nivel uno claro el primer y segundo nivel de atención el primer nivel más orientado a la prevención y el segundo nivel preparado para la recuperación pero sin grandes sofisticaciones pero bien dotados y eso es lo que está abandonado estamos pensando en hacer la gran obra de muchos millones de soles hospitales que tengan helipuertos o que tengan este enorme número de camas vacías sin recursos humanos sin medicamentos sin insumos yo creo que la lógica tiene que cambiar yo sí creo que la autoridad sanitaria yo entiendo que nuestra ministra de salud actual tiene que hacer cambiar esta lógica al presidente de la república no va por ahí el tema el tema va por el reforzamiento del primer y segundo nivel de atención ahí debemos enfocarnos y estoy seguro que la salud pública cambiaría en el país porque presupuesto existe y a veces es un poco la paradoja siempre no se hacen las obras por falta de presupuesto ahora estamos a la inversa ahora estamos a la inversa es cierto tenemos también es en honor a la verdad el Perú el sector salud tiene el presupuesto tiene uno de los presupuestos más bajos en la región porcentualmente si lo comparamos con el producto bruto interno pero lo más grave pues es no ejecutarlo tenemos poco pero no lo ejecutamos es decir por eso yo decía hace poco es cierto necesitamos más presupuesto para salud pero lo que necesitamos ahora es más salud con el presupuesto que tenemos que es lo que no ocurrió y eso significa mejor gestión y eso es una buena reflexión sin lugar a dudas yo le agradezco como siempre doctora Abel Salinas su visita aquí en RCR de comunicación regional nos ha ilustrado con temas que son no solamente de interés nacional sino de interés mundial el tema del coronavirus pero también el tema del dengue que estamos conviviendo permanentemente en el país le agradezco la gentileza un placer como siempre muy amable estuvo con nosotros el doctor Abel Salinas RCR la red que comunica y une al Perú